Santiago Maldonado Fue visto con vida por última vez El primero de agosto de 2017 Huía de la fuerte represión Con la que Gendarmería Nacional Dispersó un corte en la Ruta 40 Contra la comunidad Mapuche Pulloff de Chubut Que mantiene hace años Una disputa por tierras Que reclaman como propias Y que fueron adjudicadas al Grupo Benetton Santiago no estaba de turista Como se quiso vender Tampoco era un hippie Que estaba cultivándose a sí mismo En la vida natural Él era una persona comprometida Con distintas situaciones sociales Era un hombre que deseaba Un mundo distinto Yo buscaba a un nene Y en realidad me encontré Con una persona mayor Con sus ideales bien plantados Y que luchaba por cosas Que por ahí yo no las veía de costado El primero de agosto del año 2017 En la localidad de Cuyamen Estaban reclamando por el territorio La comunidad Mapuche Venían reclamando hacia días Porque había sido detenido El Zulonco Facundo Jones Walla Esto generó que se movilizaran Y cortaran la ruta Entre 8 y 10 personas Con la presencia del jefe de gabinete Del Ministerio de Seguridad Pablo Nocetti Un grupo de gendarmes Ingresó de manera violenta En el territorio Mapuche Los integrantes de la comunidad Intentaron escapar corriendo Hacia el río Chubut Santiago estaba entre ellos Santiago no conocía el territorio Y sin embargo fue Porque pidieron solidaridad A todos aquellos que pudieran acudir Le pidieron que cubriera su rostro Porque la policía después los identificaba Y los encarcelaba Había una feroz represión Y ellos pasaron la noche En la casilla de guardia Me refiero a ellos Un grupo de jóvenes Mapuches Santiago y también Las balas empezaron a sonar de madrugada La represión empezó de madrugada Con 4 escuadrones 200 gendarmes Dispuestos a desalojar la ruta Lo que quería el gobierno De Patricia Bullrich Y de Mauricio Macri Era la foto de los Mapuches presos Para mostrar que los podían disciplinar Avanzaron Al grito de Maten al indio Al grito de Fuego libre Está comprobado Que dispararon Balas de goma Y está comprobado Que los Mapuches Intentaron resistirse Apenas unos minutos Con boleadoras Y piedras Corrieron juntos Escapando El único lugar Era el río En ese momento Se separan Santiago Maldonado Corre detrás de unos De los chicos Mapuches Y Nicasio del otro Cuenta Nicasio Luna Sobreviviente Que al tirarse al agua Se encontró Rodeado Por gendarmes Es probable que Santiago Maldonado Haya muerto ahogado Lo que es seguro Es que no murió solo Murió eventualmente Rodeado de gendarmes Que le apuntaban Y a partir de ahí Todo lo que sucedió En la causa Buscó encubrir Ese momento Santiago Maldonado Nadie sabe su paradero Desde hace Nueve días Estas son las imágenes Que estudia La policía de Entre Ríos Para intentar Dar con el paradero De Santiago Maldonado Un hombre Y una mujer Que dicen Haber visto Con vida A Santiago Maldonado Herido Y mal vestido Ahora La pregunta Es que hay un 20% De posibilidades Es que este chico Está en Chile Con el RIM Se cae la pista Que podría haber sido Que hubiera muerto O estuviera herido En el incidente Del puestero Mientras teorías Conspirativas Y versiones inventadas Circulaban por medios De comunicación Y redes sociales La sociedad Comenzó a hacerse Una pregunta Que pronto Se transformó En consigna ¿Dónde está Santiago Maldonado? Cuando todos Los organismos De derechos humanos Las madres Las abuelas Hijos Y todo ese sector Salió a levantar Y pedir la aparición Con vida de Santiago Lo que hicieron Fue tratar De borrar La memoria Esa De esa lucha Como diciendo De que Era un invento De que era una mentira Y de que Santiago Había estado todo el tiempo Ahí durante 78 días Cuando en realidad Era toda una farsa Nosotros no podemos saber Quién estaba Y quién no estaba Porque estaban todos Totalmente encapuchados En el caso de Santiago Es claramente El Poder Ejecutivo Nacional Es la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich Que directamente Es la que va dirigiendo Todo el operativo Su jefe de gabinete Pablo Nocetti Está presente En el mismo momento Que está desapareciendo Santiago El doctor Nocetti Pasó por el lugar A las 12 y media Una vez que ya Había Digamos Se estaban haciendo Las actuaciones Se bajó del auto Porque él iba Para Esquel A seguir con las tareas Que estaba realizando Saludó a la Gendarmería Y siguió Este contexto Es lo que generó Provocó La reacción nacional La movilización nacional Frente al horror De ver que Un sistema democrático El Poder Ejecutivo Nacional La Ministra de Seguridad Estaban llevando adelante La desaparición forzada A un mes de la desaparición Forzada de Santiago El Estado sigue negando Su desaparición En manos de la Gendarmería Y pareciera que negara Hasta su propia existencia En ningún momento Se cuestionó El accionar de esta fuerza El día de la represión En la comunidad mapuche De la cual fue testigo El mundo Lo único que hicieron Fue cuestionar a Santiago A sus amigos Y a mi familia El 17 de octubre Luego de la remoción Del primer juez de la causa Y tras varios rastrillajes Los buzos de la Prefectura Nacional Encontraron El cadáver de Santiago Estaba a la vera Del río Chubut A 400 metros Del lugar Donde había sido visto Por última vez Durante esos 78 días Supuestamente Estaban buscando El cuerpo de Santiago En ese río Por eso Lo sorprendente Y que todavía No tiene explicación No solamente Cuando aparece 17 de octubre No solo Dónde aparece En un lugar Que ya había sido rastrillado Sino cómo aparece El cuerpo de Santiago Y te impactaba Ver ese cuerpo Que era imposible Pero de sentido común Que ese cuerpo Hubiera estado 78 días en el agua La aparición Del cuerpo de Santiago Dio inicio A una nueva etapa La pregunta Ya no era Dónde está Santiago Ahora Lo que se exigía Era saber Qué pasó Y pedir justicia Por él Esto fue la causa De la muerte O sea No sabemos Qué es lo que pasó Entonces Estamos como En el inicio ¿Están conformes Con la moralidad Del accionar Que tiene en este momento El juez Gustavo Gerard? Bueno Nosotros estamos pidiendo Una investigación Imparcial Independiente Pronto Y extractiva Que todavía no comenzó Claramente Los autores intelectuales De este crimen de estado Fueron los funcionarios De ese gobierno Y los actores materiales Son Por supuesto Los gendarmes Entre ellos Echazu El 29 de noviembre De 2018 El juez Gustavo Gerard Cerró la causa Y dio por concluida La investigación Según Gerard Santiago Murió ahogado En el lugar Donde fue encontrado Y consideró Que su muerte Fue producto De un conjunto De incidencias De las que nadie Fue responsable Primero Era negar Que había existido La desaparición De Santiago Esto lo hace El juez Otranto Una vez que Se lo aparta A Otranto E ingresa Al proceso Gerard El juez Gerard El objetivo Era encontrar El cuerpo De Santiago Y luego Finalizar la causa A como sea A tal punto De echarle la culpa Al propio Santiago De haberse Haber estado Desaparecido 78 días Y haber aparecido En ese mismo lugar Donde ellos mismos Dijeron que no se encontraba El juez Una vez que tuvo La autopsia Dijo Santiago Se ahogó solo No hubo violencia De terceros Esa elección De esas palabras Selló la causa Porque entonces Lo que se quiso Instalar Es que no hubo Una desaparición forzada Durante un año Estuvimos Haciéndole presentaciones Al juez Gerard Ampliando Todos los puntos De pericia Tomar Medidas de prueba Y demás Y nunca hizo nada Intentó cerrar La causa En primera instancia En noviembre Del 2018 Sin haber hecho Prácticamente Ni una investigación Recientemente apareció Una testigo clave Una médica De gendarmería Que escuchó A los gendarmes Es decir Los días posteriores Que lo habían matado Que lo habían sacado Del río Que lo habían llevado A un destacamento Que tiene gendarmería En lo de Benetton Que lo habían apretado Con preguntas Y que lo habían dejado Morir Ese testimonio Es de identidad Reservada Y es clave El problema Es que el juez Gerard Dijo que la causa Está cerrada Un juez Que está diciendo Que objetivamente No tiene nada Para investigar Y subjetivamente Se siente atacado Por la principal víctima Del proceso Esto Los manuales El código Dice Señor Rojo Rojo Váyase Váyase Usted no puede estar Bueno Sin embargo Continúa estando En el proceso Pero sin hacer nada Aún no se sabe En qué circunstancias Murió Santiago Tampoco se determinó Quiénes fueron Los responsables Operativos Y políticos La desaparición Seguida de muerta De Santiago Maldonado Expone Que es uno De los métodos Por los cuales Todavía Las fuerzas Policiales En nuestro país Y algunas fuerzas De seguridad Se valen Se valen Para acallar A determinadas Protestas Tuvimos un Jorge Julio López En 2006 Y tuvimos un Santiago Maldonado En 2017 Eso nos está mostrando Que lamentablemente La desaparición forzada Se repite A veces Lo quieren disfrazar De se le fue la mano Lo quieren disfrazar De se suicidó En la comisaría Pero en realidad Es uno de los métodos Que todavía hoy Utilizan las policías Mientras producíamos Este informe El juez de la causa Gustavo Geral Decidió sobreseer A los cuatro gendarmes Que están involucrados En este caso Son Emanuel Echazú Juan Pablo María Escola Víctor Baquila Ocampo Y Marcelo Iván Ferreira Esa decisión Fue apelada Por la familia de Santiago Que hace años Viene denunciando El juez general Por no haber hecho nunca Las medidas de prueba Ordenadas por la propia justicia A seis años De la desaparición Seguida de muerte de Santiago La familia Sigue reclamando Que haya un juez imparcial Y una investigación Seria En una búsqueda constante De verdad y justicia Sigue reclamando